Vamos a empezar. Vamos a empezar. La instancia número 6 de la doctrina secreta. Gracias por la paciencia de la semana pasada, que se pasó un vídeo porque yo estaba en Inglaterra y no podía, no había manera. En realidad el wifi no fue muy bueno allá tampoco. Y vamos a iniciar ya nuestro estudio con la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación también. Oh, Pusán, oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también esto. Bueno, aquí está el cartel que siempre ponemos como anuncio para las siguientes fechas. Próximo lunes es 15 de agosto. Y bueno, tienen ahí los mismos códigos para las demás sesiones, también todas las de septiembre. El próximo domingo tenemos a Rafael Martínez Leiva, Rafa, con la conferencia acerca de la filosofía esotérica de Platón. Están todos invitados, ahí están las claves para que no tengan que buscarlas, porque realmente son las mismas de todos los domingos. Si pueden distribuir, distribúyanla para que llegue a más personas. Rafa es muy bueno para presentar sus temas. También tenemos mañana, Enrique, con el estudio de las cartas de los Mahatmas. Creo que por los comentarios que estamos oyendo mucho, a la gente le está gustando mucho a las personas, porque a mí de la forma tradicional de estudio de las cartas, Enrique ve otros aspectos. Sobre todo los aspectos paralelos de cómo fueron escritas, por quiénes fueron, a qué se debieron, una serie de comentarios que se hacen en las cartas, etc. Están todos invitados mañana, mañana 9 de agosto, a las 11 y media hora de México, 18, 30 horas de España. Yo creo que pueden asistir muchos, ahorita que están en la mayor parte aquí en España, de vacaciones. Bueno, sí, también creo que en México. Y bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Esta frase, estamos terminando ya la estancia número 5. Ya son los últimos comentarios. Dice así, Mulaprakriti, ¿se acuerdan que es el velo de Parabrahman? Parabrahman, ¿se acuerdan ustedes que aquí está la Seidad, el absoluto para Parabrahman? Y radia, hay una radiación sobre sí mismo, ¿sí? Y aparece un disco que va del centro a la orilla y de la orilla al centro, que es el plano de manifestación donde va a surgir el universo. Esto es importante, aquí está el padre y la madre, el fuego y el agua, o sea, el espíritu. La madre es una forma de la vibración del mismo espíritu, ¿sí? Acuérdense que todos en el universo hablamos de vibraciones. Todo va desde las vibraciones más sutiles a las más densas. A las densas le llamamos materia sólida, si quieren verlo así. Y a las más sutiles son las energías etéricas, invisibles, pero que son aquella vibración o aquella radiación que emanó sobre el propio universo y que se formó el plano de manifestación. Aquí hay un gran misterio. Hablaba yo con Chuy por la dificultad que le tiene la mente de penetrar en esta relación de la radiación de la seidad o absoluto sobre el universo que va a ser manifestado. A pesar de que esto sea, que este universo que ha surgido, este disco que es Mula Prakriti, este es el velo, ¿no? Este cubre o impide que sea reconocida la seidad. La relación entre lo eterno y lo finito es complejo para la mayor parte de nosotros. Nuestra mente está desarrollada, está estructurada, por lo menos a los niveles de la personalidad, en esa famosa dualidad, espíritu-materia. O sea, hay una polaridad que permite surgir a la mente. La mente tiene una base polar. Acuérdense que primero es el logo... Aquí ven, aquí este punto que ven negro es el logo sin manifestado, que es el hijo de la madre, Mula Prakriti, del padre. Emana el logo sin manifestado, emana el segundo logos, que es el espíritu y la materia. En realidad el espíritu y la materia son el primer logos. Pero el primer logos, como el rayo blanco, se diversifica a través de la esencia del primer logos y se forma la luz y la oscuridad. Y en base a esto, está la base de la pirámide, que es la mente, Mahat. Si pueden pescar. ¿Qué quiere decir? Que nunca te dejan en paz. Ese es el gran problema. Que si no... Que si la polaridad... Sin la polaridad, no habría esta mente. Por eso nuestra mente, que ha surgido, que lo que nos hace tener esta conciencia de yo soy yo, como personalidad, tiene una base polar, una base que siempre va a necesitar los opuestos para conocer el mundo. No hay otra. Entonces, como esta mente tiene esa limitante de ser la base de ella, la polaridad, y sin esa polaridad, porque si la polaridad se volviera a unir al logo sin manifestado, desaparece la mente. ¿Vale? Entonces, que eso ocurrirá cuando venga el Mahapralaya del cosmos. Pero de momento, nuestra mente, la mente personal, tiene como base la polaridad, luz y oscuridad, bien o mal, grande o chico, duro o suave, y en todas las polaridades que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Con una mente así, a nivel sobre todo de personalidad, no podemos conocer, para empezar, el absoluto, no podemos reflexionarlo, aprenderlo por teoría, por la enseñanza. Más bien, tendríamos una especie de creencia, pero tener una experiencia de ella, solamente de la unidad, solamente, ¿cómo? Convirtiéndonos en esa unidad, teniendo ese nivel espiritual, que sí podemos tenerlo. Entonces, uno de los elementos en el desarrollo espiritual es alcanzar esa unidad, esas experiencias, esa iluminación. Entonces, tendré acceso a el Logos inmanifestado, vamos a decir a su característica, la unidad de vida de todo el universo. Pero aquí hay un tema, este Logos inmanifestado está dentro de Mula Prakriti, Mula Prakriti evita que tengamos conciencia, a pesar de tener esa mente, de la seidad o del absoluto. Es un velo, dice acá, un velo. Creo que eso lo pueden ustedes comprender. Regresamos. Dice, Mula Prakriti es el velo de Paraprakman, o sea, de la seidad o del absoluto. Obra como la energía una a través del Logos, o Ishvara. O sea, esta energía de Mula Prakriti se manifiesta a través del Logos, del Logos, del Triángulo, del Logos inmanifestado, que genera el segundo Logos y el tercer Logos. Ahora bien, para Brahmán, que es un sinónimo de la seidad o del absoluto, es la esencia única de la cual brota a la existencia un centro de energía, a que por ahora llamaremos el Logos. O sea, volvemos a lo mismo. De alguna forma, la seidad o del absoluto, a través de la radiación, y que genera a su vez, a Mula Prakriti, el plano de manifestación, se produce dentro de ella el Hijo, que así se le llama el Logos inmanifestado. O sea, de alguna manera, la seidad o absoluto irradia, o sea, a través del primer Logos inmanifestado, hace llegar esta energía que sube aquí como flechas, tú se ven, y que activa a los tres Logos, incluyendo al Logos inmanifestado, para después volver a la fuente y volver a perderse en la seidad. Por eso, las emanaciones del primer universo, se acuerdan, hay dos universos, el subjetivo y el objetivo. El primer universo es divino de la luz, y el segundo universo, que es este universo en el que estamos, es objetivo y de la oscuridad, aunque nos parezca la luz. Bueno, en este universo, ya la materia, o sea, la gran virgen, la madre, de donde emana Mula Prakriti, de donde emana toda la base de este universo, está activada espiritualmente porque viene del primer universo. Espero que me estén siguiendo, y para eso déjenme llegarles con este, ahí sí está. Muy bien. Se fijan, este es el primer universo separado por una noche de Brahma de cuatro mil millones, trescientos veinte mil millones de años, que es el universo, permaneció en un estado inalterado. Entonces, es como si se hubiera detenido, ¿sí? Pues, este universo es la base de la materia activada por la seidad, aquí está, la seidad del absoluto, generando la radiación sobre sí misma, formando la madre-padre, o sea, potencial, ¿no? Mula Prakriti, después el madre-padre, ya generando al hijo, que es una forma que emana de sí misma, que es el primer lobo sin manifestado, el padre lanzando la energía de Parabrahman, ¿no? Para poder activar la materia primordial, y después surgiendo Mahat la mente, entonces ya todo está activado espiritualmente, y empiezan a aparecer, pues, los siete primordiales, los siete lipicas, los siete manasaputras, y después todas las generaciones de deidades que van a venir en el primer universo. Ya después en el universo fenomenal, el de los fenómenos, el nuestro, el de las galaxias, ese todo, se repite nuevamente todo, solamente aquí ya, aquí no hay ya la combinación en Mula Prakriti del padre-madre, sino que está la Virgen Madre Inmaculada, porque la materia primordial ya está activada desde el primer universo en el segundo, ¿sí? Aquí estuvo esperando para entrar nuevamente al fenomenal. Y aquí vuelve a enmanar los tres lobos, Mahat, y vuelve a repetirse el mismo mecanismo que en el primer universo, pero aquí hay un universo material, un universo de la oscuridad, así se le llama, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos estado viendo, pero quería repetirlo, porque entonces Blavatsky con su estilo nos hace regresar, por supuesto, a ese, a ese tema. Ahora bien, para Blavatsky es la esencia única del cual brota a la existencia un centro de energía a que por ahora llamaremos el ojo. Es llamado el verbo por los cristianos y es el Cristo divino que es eterno en el seno de su padre. Pudieran usar, si quieren, el ejemplo de que el Cristo es el primer lobo sin manifestar. La madre y el padre que están en Mulaparacriti, el padre divino y la madre divina y el hijo. Originalmente en el cristianismo primitivo no había el término de Espíritu Santo, era la madre, la parte femenina, ¿sí? El padre-madre, como dice la tradición oculta. Pero por razones obvias de la manera de ver desde los judíos hasta... Porque en realidad el cristianismo es hijo del judaísmo como es el islam. Pues son religiones monoteístas que decidieron en un momento dado de su desarrollo sacar la imagen femenina y poner ahí un aspecto como le llamamos en el cristianismo del Espíritu Santo. Entonces, en base a eso, yo les hice, les hago aquí una pequeña preguntita. Ah, no. Seguimos. Dice, ¿es llamado a Valokitesvara por los budistas? Así se le llama en el término budista al primer logo sin manifestar. En casi todas las doctrinas se ha formulado la existencia de un centro de energía espiritual. ¿Sí? Eso creo que lo tenemos claro. Innato y eterno que existe en el seno de Parabrahman durante el Paralaya. O sea que a pesar de que el universo se ha absorbido en la Seidad en el absoluto, sigue habiendo ahí un centro de energía. Es la unidad, la primera unidad y que surge como centro de energías consciente en el tiempo de la actividad cósmica. y que surge como se puede decir este el primer logo sin manifestar. Esto me llevó a hacer estas preguntas, pregunta, estas aclaraciones de la última estrofa de la estancia quinta que trata de hacernos intuir, a ver, vamos a ver, usemos nuestra intuición. Dice, la pregunta dice, la existencia de un centro de energía espiritual innato y eterno que existe en el seno de Parabrahman durante el Pralaya. O sea, aunque no haya universo, no haya nada, hay un centro de energía en la Seidad, en el absoluto, y que surge nuevamente como centro de energía consciente en el tiempo de la actividad cósmica, como manifestándose como el logo sin manifestar. Me gustaría que se abrieran los micrófonos y si hay algún comentario que quieran aquí utilizar para explicar si ustedes este pasaje que es muy interesante. Estamos hablando de dos centros de energía. Están abiertos los micrófonos. Pregunta, chicos, a ver, Bermari. Bueno, yo lo que creo, bueno, pensé en que antes nos habías explicado esta dualidad que existe y que tú hablaste, por ejemplo, de un cordón, un cordón de plata, un cordón azul. Entonces, pensando un poco cómo es arriba, es abajo, si pensamos que el ser humano también tiene ese cordón y así todas las entidades que son parte de la manifestación, de la misma manera cuando se da la primera manifestación existe una entidad que tiene justamente esa dualidad que por un lado está del lado velado y por otro lado está del lado manifestado. Bueno, eso es lo que de inicio me parece que pudiera explicar esto que tú preguntes. Es que una entidad habla de centros de energía porque acuérdate que a esa del lado de la seidad no puede haber entidades, ¿sí? Ok, sí, centro energético. Ese es un centro de energía que persiste a pesar de que el universo se haya reabsorbido en Nirvana, ¿sí? Sigue ese centro ahí. Cuando viene el nuevo universo se vuelve a manifestar a través del logo sin manifestado, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay dos centros de energía, uno en el universo no manifestado, en la seidad o en el absoluto y otro cuando va a surgir, si podemos entenderlo así. Y a propósito de eso, tú también nos explicaste previamente que es el caso nada menos y que es un poco como este símil, como es arriba, es abajo, también de Fohat, ¿no? Cómo Fohat tiene una parte no manifestada que está ligada a Parabrahman y cómo tenemos esta parte que es manifestada y que dirige toda la construcción del universo. Sí, mira, es muy interesante, lo más que realmente da, uno se pone a ver y da bastante información o por lo menos nos plantea a los estudiantes que intuyamos esa intuición lo que puede ayudarte a entenderlo. Es como si todo este universo fuera la seidad pero transformada de una manera que es finita, que tiene principio y que tiene fin, pero todo es manifestación de aquello que llamamos absoluto o de la seidad o de Parabrahman, ¿sí? Solamente que pasa de ser eterna infinita a ser finito porque es un universo este universo por más largo que dure porque la duración más bien más tiempo que tenga de existencia se va a reabsorber al final en el Nirvana o en el día C con nosotros que ese es el tema que vamos a tratar más adelante y eso hace que pues sí de alguna forma hay una fojada represente quizá podamos usarlo y a lo mejor es demasiado avanzado como ese cordón que une la eternidad infinita y el absoluto con lo finito de este universo pudiera ayudarnos a entenderlo. Gracias, Mari. A ver, Amaya, por favor. Sí, yo lo había entendido no sé si será correcto que aquí se puede estar refiriendo a las dos creaciones a la nominal y a la fenomenal no lo sé. Mira, sí, por un lado pero si tú te fijas dice la existencia de un centro de energía espiritual innato y eterno nuestro universo no es solamente es finito a pesar de todo existe en el seno de Parabrahman durante el Pralaya cuando no hay universo ni nada ahí está ese centro de energía en la ciudad en el absoluto en Parabrahman está ahí y que cuando surge el universo finito aparece ese centro de energía a través del logo sin manifestar. Claro, pero mi duda es que ese centro de energía consciente en el tiempo de actividad cósmica ese párrafo se está refiriendo tanto a la creación nominal como a la fenomenal. Sí, podemos interpretarlo así también. Sí, sí se puede. Ah, vale. Lo importante es que tengas en cuenta que hay dos centros. uno en la eternidad en el absoluto y otro en el universo finito. Pero ese centro eterno espiritual sería la propia seidad, ¿no? Sí, yo por eso le dije a Amber Mary todo es manifestación de la seidad pero una manifestación que es finita y que no tiene relación con la seidad original porque ella es eterna y este universo terminará algún día. Ah, o sea, que se está refiriendo a esa, digamos, a esa potencialidad que tiene esa seidad. si lo captas así va a ser muy bien. Estos ya son elementos en que la mente dual que tenemos le cuestan más pero sí se puede por esa intuición que puede ayudarnos. Vale, gracias. Gracias a ti. Emilce, por favor. Bueno, yo pienso más o menos como pensaban las otras chicas. Para mí, la primera se refiere a la energía de la evolución, esa energía que es eterna, que siempre va a existir. Y la segunda que es el segundo centro del que usted hablaba también es una energía pero esa energía es finita y va cambiando. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo yo salgo de esta rueda. No, deja, más que de la rueda del sistema humano. del sistema, claro, ¿cómo? Porque yo decía, por más que yo vea la dualidad, que yo vea que todo es maya, que me trate de sentir uno con todos, hay algo más. Ah, por supuesto. Pues el círculo no se pasa porque, a ver, cuando salgamos de todo esto, tenemos que aproximarnos la seidad, pero hay un círculo que no se pasa, entonces, a mí eso me, bueno, me quita el sueño, pero no importa. Sí se va a poder, dice el pasaje más adelante, sí va a haber una unión con la seidad en el día C con nosotros. ¿Qué quiere decir? Entrar al nirvana. Cuando este universo se disuelva, todo lo que hay en él vuelve al absoluto. En ese momento somos uno, bueno, ahí estamos asumiendo nuestras propias interpretaciones. Pero sí, uno de los primeros elementos para superar es que nosotros, que nos sentimos esta estructura personal, a pesar de que reflexionemos y mientras sea solamente función dual de la mente, la reflexión, y no la hagamos como una experiencia a través de prepararnos, purificarnos, meditar, transformarnos para unirnos a nuestra divinidad interior, pues es difícil salir de este círculo de la vida y de la muerte. Se puede salir, pero uno tiene que agotar todo ese karma que traemos, más despertarnos internamente. Y esa es la enseñanza teosófica. Sí, sí. Sí, que también en otras escuelas se da, pero ese es uno de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. O sea, sería practicar la escalera de oro, el negro, una vida correcta, sí, pero más correcta, más que lo que sería correcta. Por supuesto, para mí sería una vida sana, una vida de fraternidad, de bondad y también de el estar atento, ¿no? Por más que digamos que no es importante la mente, algo nos puede ayudar. Digo yo. Todo eso es preparación, Emilce, pero sí, así es, son escalones que vamos subiendo. Gracias, gracias. A ti, Emilce, a ver, está aquí Luis, después está Leonor, después está Orco Tramisa Maya y después está María del Carmen. Esto simbólicamente puede ser la escala de Jacob? ¿Puede qué, perdón? La escala de Jacob. ¿Puede ser simbolismo de la escala de Jacob? Puede, pero más adelante hay una frase que dice que los Lipica limitan la subida y la bajada porque bajan las mónadas y suben los seres que se están transformando, pero hay una limitación a la parte vamos a decir hay una limitación para poder pasar vamos a decir plano o dimensión ese plano o dimensión es que me distrajo ahorita alguien que quiere entrar o sea déjame te voy a comentar aquí más adelante lo que dice el pasaje permíteme para explicarte lo mejor no está en aquella dice acá así en la alegoría los Lipica separarán el mundo o plano del espíritu puro de la materia aquellos que descienden y que ascienden las mónadas que encarnan son las que descienden y los hombres luchando por la purificación ascendiendo pero que no han alcanzado todavía la meta puede cruzar el círculo no se pasa únicamente el día de ser con nosotros el día en que termina el universo el día de ser con nosotros el cristianismo le ha llamado el día del juicio final en ese día por decir un día en ese en esa etapa el universo vuelve otra vez a la fuente de donde emanó sí al absoluto a la seidad para Brahmán lo que le podríamos llamar nilvana si quieres para poder explicarlo para salir un poco entonces ahí estamos otra vez todos sin excepción nuevamente unidos este pasaje de alguna manera explica porque el ascenso lo que tú comentas están ascendiendo pero también descienden pero hay un límite como dice acá al mundo o plano del espíritu puro ¿cuáles son? pues los triángulos si te fijas el espíritu puro está por aquí aquí lo tienes en este diagrama que hice aquí está el primer universo el manifestado el nominal con sus tres logos la manifestación la manifestación logos sin manifestado primeros el segundo espíritu y materia y la mente se los lipica que surgen de la emanación de la mente después de los siete primordiales protegen este mundo el mundo espiritual con un círculo no se pasa para que los que asciendan y desciendan se queden en los planos vamos a decir cercanos al mundo puro del espíritu puro pero sin poner penetrar en él es lo que dice el pasaje dice astronómicamente el anillo no se pasa que los lipica trazan en el en torno al triángulo del primer uno como ahí está del cubo del segundo uno porque es el segundo universo y aquí está el límite en la línea esta es el espacio que nos separa del primer nominal del fenomenal aquí están los tres mil millones cuatrocientos mil millones de años que se detuvo el primer universo para después emanar nuevamente entonces los lipica cuidan mucho esta estos aspectos de los tres lobos de la de estos universos sumamente puros y es lo que aquí le viene decir suscribiendo estas figuras se muestra nuevamente así que contiene los coeficientes usados de pi constantemente en las matemáticas el valor de pi representando aquí las figuras geométricas cifras numéricas como ya hemos visto en pasajes anteriores las divinidad las jerarquías divinas están simbolizadas por figuras geométricas y por números espero que eso te haya aclarado un poco Luis si te lo agradezco al contrario a ver déjeme volver bueno hay otras preguntas Amaya si yo quería dos cosas primero decirle a Emilce que hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellano que dice que referente a que decía ella que qué hacer para salir de este mundo humano y hoy ya los científicos una neurocientífica dice que nuestro cerebro está muy poco desarrollado que es como si como si tuviéramos un cerebro de un niño de cinco años y que tal y como está es un cerebro completo y nosotros no podemos pretender que por ejemplo un niño de cinco años pues tenga una conversación completa o entienda determinadas cosas entonces referente a a lo que dijo Emilce pues añadir que aparte de nuestro trabajo que es verdad que es importante de purificación pues que bueno que evolutivamente y también lo trataste en antropogéresis estamos donde estamos es decir tenemos un cerebro pues que tiene mucho camino por que nos faltan varias rondas claro si en esta cadena terrestre son siete rondas estamos en la cuarta claro la sexta y la séptima y dice Blavatsky que en la séptima los seres humanos nacerán como budas con la de estar tan despiertos y desarrollados espiritualmente es lo que comenta los que lleguen a la séptima ronda a la séptima sí a la séptima ronda de esta cadena claro que por eso bueno hay que ir paso a paso pero siempre reconociendo eso el estado en el que estamos la ronda y luego los condicionamientos de cada uno que unos están más arriba otros son más espiritual y otros menos y quería hacerte una segunda pregunta y es que cuando se manifiesta el universo ya se ha creado el fenomenal y se pasa al fenomenal también hay lipicas más densos sí todos hay lipicas recuerda que como es arriba es abajo siempre habrá lipicas se reproduce todo vale 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 pues esa era mi mi aportación gracias muy bien María del Carmen ah ya ya bueno buenos días gracias bueno este a lo mejor estoy yo sacando una analogía cuando estoy escuchando esto con el fenómeno del cine cuando los cines los pasan la película va toda desarrollándose desde el inicio poco a poco la mujer es burdo el ejemplo pero lo entiendo de esta manera y cuando se le da a la cámara el retorno todo se va regresando 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 haciendo ese polvito y otra vez se disuelve sería como ese fenómeno que yo lo entendería como una analogía de lo que vendría siendo desde la parte del del regreso y otra vez volver al reposo volver a la quietud hasta que haya movimiento que podría dar la continuidad de la cinta que está grabándose podría servir o sea tú las cintas antiguas ahora ya es por otro sistema eran cintas de plástico con fotografías entonces pasan la película es una vida o un universo termina el film se regresa todo y se prepara nuevamente la película para la siguiente sesión por decir algo la diferencia está que cuando se regresa la película que se va a exhibir va mejorada que la anterior ese es el karma del universo para poder explicarlo más o menos sí está bien podría ser una analogía podría servir para explicar cosas que a veces son más complejas sí está bien sí y que esto se ha repetido o se repetirá por siete por siete ahorita y otra vez al infinito ay qué hermoso gracias este universo no tiene principio y no tiene fin así o sea el universo sí pero volverá a surgir otro y otro y otro y otro y no hay fin a eso se refiere sí pero siempre está ese proceso de de la disolución y otra vez el inicio gracias 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 hasta luego a él sí yo un poco lo mío esa colación de lo que decía Emilce y quiero que Amaya cuando está pasa no pasa significa que entra a jugar también en ese punto se ha manifestado o inclusive inmanifestado los lipicas que son los 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 escribientes del del karma entonces a eso se referirá cuando cuando debemos hacer algunos pueden pasar porque aparte tenemos que ser las rondas todos los globos hasta elevar algunos pueden pasar porque tienen que pasar también por el no solamente pasan los lipicas mira aquí hay un pasaje donde lo dice ahí está mira aquí en este ningún espíritu excepto los registradores solipica han cruzado jamás la línea prohibida de este anillo o sea del círculo que ves en este dibujo si el anillo no se pasa no se pasa ni la cruzará ninguno hasta el día de próximo para la haya o sea nos disolvamos porque es la frontera que separa a lo infinito de lo infinito que sea a los ojos del hombre de lo verdaderamente infinito si entonces este universo por más inmenso en su tiempo que dure por más millones de galaxias que tenga etcétera etcétera terminará y en ese día en el momento que termine y se ha reabsorbido todo ahí volveremos al uno no es cierto a la a la eternidad a la energía una en la lo que llamarían los budistas en nirvana la energía en nirvana sí y ahí estaremos ese llamado el día y ahí entonces atravesaremos nosotros ese esa esa línea esa línea que también llaman cordón de los ángeles sí el cordón de los ángeles muy bien gracias a ti enrique sí yo varias cositas de lo que estuvieron comentando opiniones nada más primero voy a hablar del tema del cerebro el cerebro según entiendo yo es tiene su fase evolutiva pero ya nos dice la doctrina secreta que está completo lo que pasa es que no lo estamos utilizando bien y que ya está la pineal que no se ha activado y que está una parte de la hipófisis que tampoco y es donde van a recaer una serie de habilidades que vendrán en las siguientes rondas eso en relación al cerebro entonces pero muchos de los neurocientíficos que solamente bucean en el puro cerebro y no en los aspectos superiores piensan que entonces lo que tiene que hacer es que es ser un cerebro más eficiente sin embargo otros los cardiólogos dicen que eso es imposible porque se necesitaría un corazón más grande para bombearle a un cerebro de ese calibre y entonces hay como un círculo hay una línea no se pasa relacionada con cuando uno está tratando de resolverlo todo con la parte física eso en relación a eso que el cerebro probablemente ya esté completo tiene las acumulaciones necesarias y lo que tenemos que hacer es habilitarlo a través del desarrollo personal esa es la primera luego lo de Luis del famoso que esto es también super polémico el famoso sueño de Jacob que ve un camino un puente entre el cielo y la tierra que surge de la tierra y se sube y llega al cielo y suben y bajan los ángeles esto se ha interpretado de miles de formas yo lo dejaría como un puente nada más y como una posibilidad de contacto de lo superior que en lo inferior porque se ha dicho cada barbaridad sobre la interpretación de este tema que realmente sale mucho del simbolismo profundo que tiene que no es malo que yo creo que es un gran simbolismo pero eso es lo que le diría yo a Luis Luis yo creo que aquí se está hablando de un centro de energía especial y luego de la famosa línea no se pasa bueno es que hay mucho a pesar de que es tan breve el párrafo se puede sacar muchísima se puede deducir muchas cosas pero hay que apoyarse siempre en lo que dice la doctrina secreta para no para no disvariar un poco en las en las en las secuencias bueno no quería generar polémica era nada más hablar un poco acerca de que probablemente el cerebro ya está completo nomás tenemos que desarrollar perdón muy bien está bien muy bien bien bueno si vuelven a guardar silencio a todos dice porque como en el conferenciante comienza por decir aquí se refiere a Shubarrao que se acuerdan que dio un comentario dice no es ni siquiera conciencia está hablando del absoluto si de la seidad o sea la seidad no es conciencia pues no puede ser relacionada con la materia ni con nada condicionado no es ni yo ni no yo para que ustedes se den cuenta ni siquiera Atma sino en verdad el origen único de todas las manifestaciones y modos de existencia vuelvo a repetir porque como el conferenciante comienza por decir para Brahmán no es esto ni aquello no puede identificarse con nada no es ni siquiera conciencia pues no puede ser relacionado con la materia ni con nada condicionado no es ni yo ni no yo ni siquiera Atma para que vean a qué grado estamos hablando de la seidad sino en verdad el origen único de todas las manifestaciones y modos de existencia es obvio que pudiera haber alguna relación como hemos estado hablando así en la alegoría los lipica separan como ya lo dije hace rato a Luis separan el mundo plano del espíritu puro de la materia aquí hay que hacer dos que puede interpretarse tanto en el mundo del nominal como lo pongo en el diagrama como en este diagrama o sea aquí los lipica separarán este mundo puro del espíritu aquí están los lipica incluyendo a los siete primordiales de la materia que va a ser a partir de los Anishvata para abajo podríamos llamarlo así tanto en el en el primer universo nominal como en el segundo universo fenomenal vuelvo a repetir así en la alegoría los lipica separan el mundo plano del espíritu puro de la materia aquellos que descienden y que ascienden las monadas que encarnan son las que descienden y los hombres luchando por la purificación van ascendiendo pero que no han alcanzado todavía la meta todavía no llegan al nirvana pueden cruzar el círculo no se pasa únicamente en el día sé con nosotros de los que estamos hablando y que más adelante vamos a este a comentar porque vienen varios párrafos del mismo dice aquel día en que el hombre libertándose libertándose por sí mismo de los lazos de la ignorancia y reconociendo por completo la no separatividad del ego que está dentro de su personalidad vuelvo a repetir aquel día en que el hombre libertándose por sí mismo de los lazos de la ignorancia y reconociendo por completo la no separatividad del ego que está dentro de su personalidad erróneamente considerada como a sí mismo del yo universal o el ánima suprema del mundo se sumerge por ello en la esencia una para convertirse no sólo en uno con nosotros como decía yo el día seco a nosotros las vidas universales manifestadas que son una vida sino en aquella vida misma o sea llegará un momento en que todos todos sin excepción reconociendo varias etapas de nuestra ignorancia y que estamos unidos a lo que llamamos el yo universal o ánima suprema mundi nos sumergiremos en la esencia una en el caso de que vayamos por la por la línea de la realización sino en uno con nosotros la vida se con nosotros con todas las jerarquías con toda la vida una que está poblando este universo este universo todos al final estaremos unidos en el gran Mahapralaya las vidas universales manifestadas que son una vida son una sola vida manifestadas como diversidad acuérdense del experimento de Newton del rayo de luz blanca que se descompone a través del prisma en siete colores las siete jerarquías y de ahí todo lo que puebla el universo sino en aquella vida misma yo aquí en este traté de hacer este diagrama para explicarlo una de las interpretaciones podría ser que los lipica astronómicamente que los lipica trazan en el torno del triángulo del primer uno el primer uno podría ser el primer universo no manifestado el nominal ¿sí? el primer universo y el segundo uno que estaría aquí también sería del fenomenal separado por el espacio en que Brahma descansa eso podría ser una interpretación no sé hasta qué punto pudiera verdaderamente ayudar a entender esta protección que hacen los lipica los planos del espíritu puro ¿sí? si ustedes se fijan en la Kábala es interesante ¿no? están los tres aspectos Keter Hoshma y Vina es el triángulo los tres logos y manifestado Keter Hoshma y Vina son los los segundos logos y para formar el triángulo en la mente ¿no? ese triángulo está separado por un por una profundidad entre ellos y los siete y las siete y los siete y las siete jerarquías que conforman el árbol sefirotal o los sefirots o sea están está por arriba los tres logos o estos tres aspectos superiores del mundo puro espiritual y abajo están los siete que ya son los mundos más materiales pudiera ayudar ¿sí? para entender este este aspecto también el ocultista semi iniciado se representará este punto laia como existiendo en algún plano que si no es físico es sin embargo concebible a la inteligencia humana pero el iniciado perfecto sabe que el anillo no se pasa y aquí puse este diagrama que me pareció interesante y en el centro el logo sin manifestado todavía no es ni una localidad ni puede ser medido por la distancia o sea el anillo no se pasa no es un lugar es probablemente es un límite ¿sí? entre el universo eterno entre la eternidad del absoluto y lo finito del universo en el que estamos y no puede salir pasar nadie ese límite solo cuando sea el día sé con nosotros cuando el universo colapse y vuelva a la fuente donde emanó sino que existe en lo absoluto del infinito en este infinito del perfecto iniciado no existe ni en la altura ni el ancho ni el espesor todo es profundidad insondable profundizando desde lo físico a lo parametafísico al emplear la palabra profundidad abismo esencial quiere significarse en ninguna y en todas partes la profundidad es de la materia física no es la profundidad de la materia física yo aquí pongo un diagrama que hace años entre la seidad que está aquí que parece que dice pasiva la seidad el absoluto para Brahmán que ella irradia en sí misma para formar el límite no se pasa aquí está aquí es el anillo como un huevo y este es el universo donde va a ser la parte activa que se va a formar el universo que tendrá un tiempo de desarrollo y cuando termine volverá a sumergirse en la oscuridad en la nueva en la parte pasiva por eso son los días las noches y los días de Brahma ¿sí? ahorita estamos en un día en un Mahapambantara con sus significados de Mahaprala con Mahapantara y Paralayas hay hay Mahapantara y Paralayas galácticos hay Mahapantara y Paralayas de sistemas solares como el nuestro hay Mahapantara y Paralayas de planetas etcétera nosotros tenemos nuestro Mahapantara ahorita porque estamos vivos y nuestro Paralayas empezará algunos vamos más cercanos del Paralayas que otros pero ahí vamos todos porque tarde o temprano este microcosmo sucumbirá por la falta de energía porque ha llegado a su límite y tiene que pasar parafraseando al universo cuando se desaparezca este universo en su Mahapralaya a una especie de descanso vamos a llamarlo así en planos sutiles hablamos de un universo manifestado aquí yo pienso que no se puede hacer la relación como es aquí es allá en el lado de la seidad no porque estamos hablando de lo finito y de la eternidad pero alguno podría ser una relación y no es funcional desde ese punto de vista ningún espíritu excepto los registradores olipica como ya repetir en este párrafo ha cruzado jamás la línea prohibida de este anillo acuérdense que el anillo rodea todo el universo es el límite aquí en este en este diagrama ustedes ven a todas las galaxias y todo el sol central ahí junto con todos los sistemas solares se ve es inmenso pero aquí lo se hizo así el diagrama por afuera tiene un límite no es un lugar el límite no es una una zona determinada simplemente no puede pasar nadie que esté dentro de este universo salvo en el día seco nosotros salvo los lipica ¿por qué los lipica? es importante analizar que los lipica o registradores tienen como responsabilidad del equilibrio del equilibrio y la armonía del cosmos y siento que probablemente acuérdense son cuatro de los que se comentan pero son siete los que se generaron los que emanaron y ahí hay misterios porque el misterio de la ley kármica es tremendo yo cada vez me doy cuenta que conocemos muy poco y los efectos de esta de esta de esta ley que gobierna todo el cosmos o el universo está de alguna manera en manos de estos registradores por eso ellos si pueden pasar el anillo ellos si pueden salir y entrar libremente entre comillas nosotros no nada de este universo puede salir de este anillo hasta que sea el día sé con nosotros hasta que ese día que colapse el cosmos el universo y volvamos todos a la fuente a la seidad ese día sí todos estaremos juntos los espíritus por lo tanto a que se hace referencia como aquellos que ascienden y descienden son las huestes de los que llamamos en términos generales seres celestiales sí divinidades jerarquías etcétera etcétera pero en la realidad no son nada de esto son entidades pertenecientes a mundos más elevados en la jerarquía del ser y tan inconmensurablemente exaltadas que para nosotros deben de parecernos dioses y colectivamente dios mucha gente cuando tiene alguna experiencia de oír una voz interior piensa que es dios como dice acá es un aspecto de la naturaleza divina de nosotros que si nos habla para hacer hacernos mejor pues representa alguno de los principios superiores que estamos nosotros formados sí puede ser el yo divino el yo superior puede ser el alma sí es la la vocera de la de atma y la de la mónada y puede llegar es lo que habla mucho en la voz del silencio uno lo siente como una voz interior que te habla y te dice como decía Sócrates me hablaba mi daimón ella le llamaba daimón nosotros le llamamos el yo superior cuando yo no tenía que hacer algo me decía no Sócrates no lo hagas algo así o sea intervenía para impedir que cometiera fallos o errores pero lo importante acá es que nos acabe pero en realidad no son nada de estos son entidades pertenecientes a mundos más elevados en la jerarquía del ser y tan inconmensurablemente exaltadas que para nosotros deben de parecernos dioses y colectivamente dios es obvio que la la señora Blavatsky mantiene en el velo de misterio y del secreto mucho de las enseñanzas respecto a las jerarquías aunque de repente las dice por otro lado yo creo que cuando sigamos en las estancias que vamos a tener pues va a surgir por ahí en alguno de esos misterios que van a ver plasmados en una declaración que ella hace pero creo que debemos cuidar mucho esta información yo en el sentido soy un estudiante como ustedes y el mal uso que se haga de este conozco esto está subido a youtube y va a estar ahí visto por mucha gente pues debemos cuidar si en algún chispazo de intuición uno puede ver algo siempre cuidar lo que uno perciba no porque esté prohibido sino porque puede ser mal usado acuérdense si le tiran flores a los cerdos y los cerdos se los van a comer o sea no le tires margaritas a los cerdos porque no las van a entender el cuidado de la enseñanza oculta debe ser importante y cada uno debe tomar su criterio y su discernimiento y ahí es donde vamos a hablar probablemente aunque sea por encima de esas jerarquías tan inconmensurablemente exaltadas que existen el negarse a admitir que en todo el sistema solar no existan más seres racionales e intelectuales en la esfera humana que nosotros que es lo que dice la gente solamente la vida está en el planeta tierra constituye la mayoría de las presunciones de nuestra época para hablar es una gran mentira todo cuando tiene derecho a formar la ciencia es que no existen inteligencias invisibles que vivan bajo la misma condición que nosotros vivimos donde viven estas inteligencias en donde creo pues en los planos paralelos en los mundos paralelos en los multiuniversos que forman las tres esferas antes que la cuarta que somos nosotros y las tres que siguen después los globos estamos en el D en el E en el F y en el G A B C D E F G forman siete se está refiriendo ahí a que ustedes dirán no es que Marte no tiene vida no si la tiene pero la vida pasó a los globos que están en otros universos como la nuestra vida cuando termine la séptima ronda el planeta entrará en Pralaya y nosotros pasaremos de acuerdo al desarrollo que se haya alcanzado al siguiente al siguiente ciclo y los que no hayan podido pasar pues pasarán a un como dicen a un retrabajo para sacar todavía de ahí a muchos de las de las almas que sí vale la pena porque están trabajando y se están desarrollando pero necesitarán un reciclaje vamos a decirlo así no aquí este esta imagen me gustó porque habla de varios universos y fijan ustedes diversos universos todos compartiendo lo que llaman multi universos no puede negarse en el redondo la posibilidad de que existan mundos dentro de mundos si lo que habla Blavatsky mundos dentro de mundos bajo condiciones por completo diferentes de las que constituye la naturaleza del nuestro ni puede negar la posibilidad de que existan cierta limitada comunicación entre algunos de estos mundos y el nuestro aquí ella da a entender que hay una cierta limitada comunicación es un misterio sí probablemente solamente algunas de las jerarquías que están en este universo tienen acceso a esa comunicación con esos universos paralelos vamos a llamarlo así el más grande de los filósofos que corigen europeo Emanuel Kant nos asegura que semejante comunicación no es de manera alguna improbable imagínense Emanuel Kant este párrafo siguiente es de él dice confieso que me siento muy dispuesto a asegurar la existencia de naturalezas inmateriales en el mundo y a colocar mi propia alma en la clase de estos seres en lo futuro no sé ni cuándo ni cómo se demostrará que el alma humana pertenece aún durante esta vida en conexión indisoluble con toda la naturaleza inmateriales del mundo espiritual y que recíprocamente obra sobre ellas y de ellas recibe impresiones por supuesto aquí Kant estuvo un momento profético de intuición tremenda nosotros estamos relacionados con nuestros principios superiores acuérdense con el ángel de la guarda que nosotros le llamamos al yo superior hay una conexión entre más deseamos ser mejores seres humanos la conexión es más fuerte en el famoso antakarana entre menos que nos querramos desarrollarnos y queríamos vivir como medios animalitos semi animales pues esa conexión se debilita muchísimo al grado de que puede llegarse a romper en los llamados seres sin alma los desalmados que también existen son pocos pero los hay entre la humanidad entonces todo eso se explica en ciencia oculta y las posibilidades de ascender o descender dependen de nosotros por eso las palabras de Kant son muy impactantes porque vienen de un gran filósofo uno de los más grandes filósofos alemanes dice al más elevado de estos mundos según se nos enseña pertenecen los siete órdenes de espíritus puramente divinos a los seis inferiores corresponden las jerarquías que pueden en ocasiones ser vistas y oídas por los hombres ser vistas porque son rupa o sea tienen vehículos si se fijan jerarquías con vehículos y que en algún momento pudieran por karma hablar y que se comunican con su generación de la tierra generación que se haya unida a ellas o acuérdense que estamos relacionados con los siete rayos las siete jerarquías primordiales y carras rayos representan jerarquías y ustedes y yo pertenecemos a algún tenemos todos los rayos pero el del que emanamos es el que nos este la jerarquía determinada es la que nos lleva generación que se haya unida a ellas de modo indisoluble teniendo cada principio en el hombre su origen directo en la naturaleza de estos grandes seres de estas jerarquías que nos proporcionan nuestros respectivos elementos invisibles o sea no podemos decir que somos seres que surgieron de la mezcla de una molécula o de una célula con otra de forma accidental como dice la ciencia materialista hay intervención divina inteligente para que nosotros fuéramos de alguna manera formados ya hemos estudiado en antropogénesis el proceso de las razas primitivas y hasta donde hemos llegado pero déjeme volver a repetir el pasaje el más elevado de estos mundos según se nos enseña pertenecen los siete órdenes de espíritus puramente divinos siete órdenes de espíritus puramente divinos grupos órdenes son inmensa cantidad de seres a los seis inferiores corresponden las jerarquías que pueden en ocasiones ser vistas y oídas por los hombres y que se comunican con su generación de la tierra o sea hay una conexión de esas seis jerarquías con las respectivas humanidad parte de los hombres que responden al rayo de las que de ellas emanaron con generación que se haya unida a ellas de modo indisoluble teniendo como cada principio en el hombre su origen directo de la naturaleza de estos grandes seres que nos proporcionan nuestros respectivos elementos invisibles únicamente los tejidos de nuestra armazón objetiva se muestran se prestan al análisis de investigación de la ciencia fisiológica aquí dice Bravasti mira solamente pueden investigar materialmente la ciencia la parte material física porque mientras la ciencia no quiera pasar a desarrollar habilidades para estar en contacto con los planos sutiles no va a pasar del mundo material nuestros siete principios superiores serán siempre inaccesibles para la mano guiada por el espíritu hostil que de propósito ignora y desprecia a las ciencias ocultas el espíritu hostil es la ciencia materialista que ha estado negando siempre desde hace siglos o milenios y que le ha costado la vida a muchísimas seres por esta ciencia oculta este legado que Bravasti nos ha entregado y que representa el despertar de la conciencia de la gente por eso las tradiciones religiosas sobre todo las monoteístas en occidente no les agrada demasiado de que se entere la gente sino antes no querían que ni leyéramos la biblia ya se darán cuenta que no quería que la gente fuera pensara por sí mismo y reflexionar y se diera cuenta que es una divinidad vosotros sois el templo del dios vivo acuérdense estamos hablando de esos aspectos el gran día sé con nosotros es pues una expresión cuyo único mérito consiste en su traducción literal su significación no se revela tan fácilmente al público aquí hay un velo que ignora los principios místicos del ocultismo o más bien de la sabiduría esotérica o budismo es una frase peculiar de este último y tan oscura para el profano como la de los egipcios que le denomina el día de ven con nosotros a nosotros los egipcios le llamaban el día de ven a nosotros en lugar de ser con nosotros pero es lo mismo que es idéntico al primero aunque la palabra sé en este sentido puede reemplazarse mejor con cualquiera de los dos términos permanece o reposa con nosotros puesto que se refiere al largo periodo de reposo del llamado para nirvana sí aquí acá yo estaba hablando del nirvana no para nirvana error mío a la vez o sea no pensé en que mencionar el nirvana porque acuérdense que aquí nirvana en nuestro en nuestro mundo material tiene varios subplanos todavía si hub fue expresado por el autor de las conferencias sobre el Bhagavad Gita que es el señor Shubharao no hay que suponer que el logos es un solo es un solo centro de energía manifestado por Parabrahman existen en otros innumerables su número es casi infinito en el seno de Parabrahman a ver aquí ven ustedes al logos principal que puse ahí encima los tres logos el manifestado el segundo logos y el tercero y aquí en esta galaxia también los tres y en esta otra galaxia también los tres o sea que hay un número infinito de logos porque como es arriba es abajo y para rematar dentro de nosotros están los tres logos también sí o sea somos el micro universo del macro universo y dentro de nosotros están las jerarquías los animales los seres hay de todo para repartir y por supuesto entre más rica es la naturaleza del sujeto entre más vidas ha tenido pues hay una riqueza inmensa es un universo antiguo que viene reforzándose en cada encarnación por eso se habla muchas veces que como es abajo es arriba se dice que este universo es como un ser que reencarna cada vez que viene el Mahapralaya se va al absoluto vuelve otra vez el siguiente universo como nosotros lo hacemos después de cada desencarnación de cada muerte de aquí que las expresiones del día ven a nosotros y el día de ser con nosotros etcétera así como el cuadrado es símbolo de las cuatro fuerzas o poderes sagrados la tetractis del mismo modo el círculo manifiesta el límite en el seno de lo infinito que de ningún hombre puede cruzar ni aún el espíritu así como tampoco ningún deva ni dian shohan para que vean nuevamente y aquí pongo los diagramas ¿no? que el círculo es el círculo no se pasa que ven ustedes la oscuridad alrededor y que no es que sea un círculo o algo que le llaman también cordón de los ángeles pero es un límite de este universo los espíritus de aquellos que descienden y ascienden vuelve a repetir durante el curso de la evolución psíquica o sea durante el curso del Mahabantara cruzanán el mundo rodeado de hierro tan solo el día en que se aproximen a los umbrales del Paranipana fíjense que aquí están usando el término el mundo rodeado de hierro es un término como decir la frontera muy fuerte que no se puede pasar por nada sino que ya cuando se entre al Paranipana excepto los Lipika pueden pasar para que vean la elevada posición que tienen los Lipika en el universo si llegan a él reposarán en el seno del Paraprahman o las tinieblas desconocidas cuando volvamos las cuales se convertirán entonces para todos ellos en luz durante todo el periodo del Mahapralaya la gran noche o sea los 311 mil o sea los 311 mil millones 40 mil o sea billones 40 mil millones supongo que debo bien la cantidad años de absorción en Brahma o sea volver a las tinieblas lo que es lo que es la luz verdadera más bien en el Paranirvana como hemos hablado aquí la verdad que se fijan vuelve a repetir de otra manera pero está insistiendo para que nos quede claro el día de seco nosotros en este periodo de reposo o Paranirvana corresponde al día del juicio final de los cristianos que tan materializado ha sido por desgracia en su religión o sea que han distorsionado este término y esta concepción en el plano de la cristiandad se le ha dado un significado se puede decir de negatividad en cierta manera sino al contrario y esta es la última ya la monada aquí vean ustedes el ciclo aquí está la monada nacida de naturaleza esencial misma de los siete aquí de la fuente de los siete cuyo principio más elevado permanece en el séptimo elemento cósmico acuérdense que los siete emanaron de Mahat tiene que verificar la monada su vuelta septenaria aquí va la monada si se fijan en el diagrama va dando una vuelta septenaria pasando por el mineral después el vegetal después el animal hasta llegar al ser humano dentro del ser humano bueno después del ser humano el super humano el angélico si sigue esa línea y vuelve otra vez al absoluto pero dentro del ser humano está la rueda como decía Milse de la vida y de la muerte de la que estamos aprisionados estamos agarrados ahí todos nacemos reproducimos tenemos nuestro desarrollo hacemos entre comillas el libre albedrío que esto debe quedar claro algunos que no la den clara y la libertad esa libertad nos permite desarrollarnos y decidir por bien o para mal nuestra vida por ignorancia sufriremos y por la luz de la sabiduría nos liberaremos pasando después en la vejez a los estados post-morte como aquí vienen más o menos diagramados y volver a encarnar esto lo hemos repetido ustedes y yo miles cientos de veces que es algunos miles de veces y que pues es la madurez que todos traemos para que en alguna encarnación ya cansados están dando vueltas como reguiletes pues decidamos seguir en la que es el equilibrarnos el autoconocimiento enfrentar a nuestra oscuridad equilibrarnos superar al ego el ego personal espiritualizar lo que es mi opinión encontrar la iluminación y entrar a la etapa superhumana con un instructor interior yo abogo por los instructores interiores prefiero y después seguir a la etapa angélica u otras vías o volver a ayudar a todos nuestros hermanos que están acá y finalmente volver al absoluto entonces dice aquí el pasaje la mona nacida de la naturaleza y la de la esencia misma de los siete los primeros más superiores tiene que verificar su vuelta septenaria a través del ciclo de la existencia y de las formas bueno estamos haciendo ahorita desde la más elevada a la más inferior la más inferior fue pues yo creo que el animal sí aunque el mineral y la vegetal pues anduvimos ahí muy limitados y luego nuevamente desde el hombre a dios en los umbrales del paranismana reasume su esencia primitiva y se convierte de nuevo en lo absoluto ustedes y yo venimos de lo absoluto y nos volveremos a lo absoluto para siempre no nuevamente en el siguiente universo cuando vuelva a surgir otro maja para la ajamambantara volveremos a surgir bien si quieren abrirle a los micrófonos a ver el si por favor que preguntaba en esta última frase que has dicho si la la monada en los en los reinos inferiores también está manifestada a través del átomo permanente ¿no? ¿de la qué? en los reinos inferiores como el animal el vegetal el mineral y los otros la monada siempre está la esencia a través de los átomos permanentes según Anivezan creo si mira la monada nunca sale de su estado ya de su mundo lo que hay de ella es una especie de reflejo o proyección ¿sí? que es lo que va en cada uno de esos aspectos pasando por la transformación la que debe pasar esto es muy cabalístico pero recuerda que cuando nosotros entramos a la tercera ya la segunda la primera y segunda raza ya habíamos ya veníamos de la ronda tercera donde sí habíamos pasado por varias cosas ya entramos como bueno formas humanas que iban a ser humanos la primera pues era etérica la segunda un poco más densa la tercera ya empezó con los lemures éramos gigantes primero éramos andróginos empezamos a ser hemafroditas después de todos sabores y colores y después se definieron los sexos ¿sí? después la atlante pues se solidificó más el cuerpo bajamos de estatura vino la oscuridad a mediados del atlante se armó la buena vino la destrucción al final del continente atlante encarnamos nuevamente en la quinta raza en Egipto en Caldea en Sumeria en Persia en todos lados pasando por diferentes sub-razas ¿no? como debe ser porque no solamente pasamos por rondas sino por razas cambiando de sexo etcétera 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 hasta llegar acá aquí sí nosotros somos hijos y dice acá nacida de la naturaleza y de la esencia misma de los siete cuyo principio más elevado permanece en el séptimo elemento cósmico o sea lo más elevado de este universo bien ya alguna vez había dicho que nosotros tenemos la naturaleza de los primordiales tenemos una somos una jerarquía también aunque más baja de los primordiales que tiene que poner mira tenemos de los primordiales tenemos de los lípicas tenemos manasaputras tenemos todos de todos por eso la raza humana como decía Blavatsky el universo está poblado de vida hay muchísimos seres en todo el cosmos en todo el universo pero pocos son completos como los humanos por lo menos aquí en la galaxia no sé cuántos y no me refiero a la forma humana porque han de ser de formas diferentes pero la estructura de los principios y todo no hay muchos es lo que nos hace diferente a algunos que no tienen un cierre no tienen el principio emocional no lo tienen desarrollado o tienen el emocional pero no el mental no son completos así andan todos una pregunta entonces cuando nosotros vienen los más sabios y se incorporan a las jerarquías conociendo estando elevados o mucho más elevados que lo que vamos a hacer nosotros y nos enseñan nos dan las directrices pues esos seres vienen por ejemplo fuera de otro de nuestra de nuestro universo vienen de Venus vienen de bueno nuestro universo nuestros sistemas sí bueno mira al principio cuando se empezó la raza humana sí hablan de los litros y eso eso es jerarquía sí vienen de la luna ya y después otros vienen de otro de los sistemas sí o sea al principio no había por ejemplo cuando hablaban de seres iluminados como el Buda pues vinieron de fuera pues después se hizo surgió el primer Buda humano no es verdad antes del Buda actual bueno del que fue hace dos mil y tantos años hubo otros Budas no fue el primero y los habrá desde el futuro también como se habla a veces de Maitreya etcétera o sea es y nosotros de alguna manera por nuestras características nuestro rayo nuestra nuestro desarrollo pues vamos a ir en una línea o en otra angélica si es que vamos en esas líneas o volveremos a hacer ayudar a la gente o sea se nos abre un universo inmenso inmenso pero es una decisión libre con libre libre albedrío libertad y nada de coacciones exactamente así debemos ver merci gracias ver Mari por favor yo lo que quería es un poco como hablar en voz alta de lo que he estado meditando ahora a partir de la exposición y me acordé mucho o sea cuando hablamos de este lo del anillo no se pasa este reviso que aquí hay un párrafo justo en esta estancia que dice lo siguiente pero el iniciado perfecto sabe que el anillo no se pasa no es ni una localidad ni puede ser medido por la distancia sino que existe en lo absoluto del infinito en este infinito del perfecto iniciado no existe ni altura ni ancho ni espesor todo es profundidad insondable profundizando desde lo físico a lo metafísico al emplear la palabra profundidad abismo esencial quiere significarse en ninguna y en todas partes no la profundidad de la materia física entonces a partir de esta explicación que hace HPV y de lo que nos has estado exponiendo recordé que este el término este de coadunación en realidad todo está mezclado o sea esa es mi conclusión en realidad todo está mezclado y este y la seidad está representada en todos en todos los planos lo que pasa es que el anillo para mí sería ese de que no se pasa es que nosotros no vamos a poder ver más allá hasta que llegue el momento de la purificación y hasta que llegue este día del famoso juicio final o llamado de otra manera pero en realidad siempre está siempre está todo como decías también hace rato está todo en universos paralelos pero está presente todo siempre ¿no? y nosotros ubicamos que nuestra tierra en toda la manifestación está en un universo pero los otros tres globos están en dos universos más el A, B el C y el E están en un universo el B y el F están en otro el A y el G están en un tercer universo ¿sí? lo que la ciencia dice multiuniversos imagínate que tú de repente te metes a un lugar y abres una puerta y estás en otro universo dejando el universo en el que estamos y que está paralelo a este bueno por decir algo es lo más interesante es que la ciencia se está acercando a la doctrina oculta que vienen diciéndolo hace milenios ¿sí? por decirlo de alguna manera con las teorías de las cuerdas ¿no? sí también acuérdate que lo de las cuerdas es como una red una araña ¿no? una telaraña que está penetrando todo porque solamente hay unidad de vida no hay separatividad muy bien Berni Bernari gracias gracias Felipe y después José Luis hola Isaac muchas gracias mi duda es con respecto a a la última parte en sí después de la séptima raza cuando pues al final en sí se vuelve de nuevo como parte de la unidad en sí bueno no sé si lo estoy diciendo bien pero en ese final de ese proceso al final cuando todo vuelve a ser uno mencionaste que después se iba a crear un nuevo manbantana y se iba a volver a manifestar pero no me queda claro en sí en sí el hecho de que todo vuelva a ser parte del uno eso quiere decir que ya hay un grado de evolución que lo vuelve y regresa al punto inicial con el absoluto entonces porque se te o sea cómo se volvería a manifestar en sí de otra forma y sería también involucionado o es algo cíclico eso imagínate tú pongo como analogía a nosotros has nacido bajo ciertas condiciones tienes un mundo a tu alrededor ciertas habilidades ciertas capacidades te estás desarrollando vives ochenta años vamos a llamarlo así desencarnas pasa a los estados sutiles y vuelves otra vez a encarnar y encarnas en un sujeto que tiene más habilidades que el anterior porque estuviste cultivando ciertas cosas aunque te quedaron ciertos elementos que no lo pudiste superar entonces vas a estar en una condición mejor que la anterior pero no lo suficiente todavía porque no has logrado superar todas las condiciones que te esperaba traslada este ejemplo a un a una humanidad a un planeta como el nuestro esta humanidad es como un ser humano vamos a llamarlo somos seres humanos que sigue un ciclo cada unidad de esta humanidad que son casi ocho mil millones dicen ahorita para el mes de octubre o noviembre es un universo en pequeño que tiene una serie de condiciones muy favorables y muchas desfavorables que se está desarrollando con la vivencia de la experiencia al vivir a encarnar como humano cuando toda esta humanidad llegue al final del ciclo del ciclo de la séptima ronda de este de esta cadena dice la enseñanza tres cuartas partes de esta unidad dos terceras partes no pasa y una tercera parte pasa ¿qué significa esto? que el grado de desarrollo que alcancen las mónadas no será suficiente para que acompañen a la tercera parte que sí se desarrolló y no te hablo de ni un millón sino quizá miles de millones de mónadas que encarnaron y estuvieron pasando por el ciclo humano porque hay muchísimas que están en otros planos esperando a estar ser humanas y otras que están en diferentes subplanos al llegar al final dos terceras partes que no hayan pasado van a ir a un ciclo o a un universo o a una galaxia o a un sistema mejor que el nuestro pero inferior a los que sí pasaron y que van a estar en un plano más elevado esto es mientras las mónadas y el maha vantara dure cuando el maha vantara llegue a su final y se vuelva todo a fusionar en la seidad o en el absoluto que se llama de acuerdo a la enseñanza oculta el día sé con nosotros o la entrada al paranirvana entonces toda la vida una que estaba manifestándose como universo vuelve a la fuente de donde emanó y ahí se la pasa como les dije la cantidad les puse la cantidad mira abajo la cantidad 311 la gran noche se le llama no sé si sean billones 40 mil millones de años de absorción en el pachmán pero todo el universo vuelve al paranirvana que ocurre ahí muy poca solo los lipica puede que sepan pero se supone que es un descanso que se parece yo asumo mucho a cuando vamos a los planos sutiles después de morir espero que te lo haya aclarado este muchas gracias a ti José Luis gracias gracias Isa por tus comentarios y bueno hay diferentes aspectos que bueno que sí que serían importantes hacer comentarios pero evidentemente por el tiempo no se puede pero me voy a quedar con la con algo que me parece que es interesante y que tú acabas de mencionar ahora un poco lo del anillo no pasará esto de alguna forma el ser humano y sobre todo la definición que se hace sobre el anillo no pasará evidentemente no es un lugar físico ni físico ni no físico y que no es medible esto es muy parecido a la definición cuando se habla sobre el de Bachan el de Bachan no es un estado físico es un estado es un estado de conciencia digamos así no es un estado bueno es un estado después de la muerte pero es un estado más que un lugar físico más que un lugar medible o a un sitio hacia donde el alma se pueda dirigir pero que el ser humano ese es el límite el ego reencarnante ese es el límite llega hasta ese punto y evidentemente bueno está clarísimo vamos a estar claro hay 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 muchas diferencias entre lo que se puede decir sobre el anillo no pasará y esto pero que de alguna forma ese pequeño ciclo en el ser humano se está repitiendo es decir llega hasta un punto y solamente ese punto se pasa cuando las condiciones del alma han superado los límites de alguna forma puestos para que el ego reencarnante no vaya más allá de este estado entonces de alguna forma yo creo que ahí se está el micro universo como ser humano está repitiendo de alguna forma a esos niveles vamos a decir ese ese punto simplemente un breve comentario por no alargar está muy bien está muy bien José Luis si es así yo también lo estoy viendo así gracias Isaac gracias a ti a ver este Chuy gracias gracias Isaac ahorita que me diste pauta a hablar ya estaba dudando un poquito a hacer la pregunta porque pensé que me iba a adelantar a lo que estás hablando y que posteriormente lo mencionaría pero con respecto a cuando terminemos de pasar por las siete rondas las siete razas ahorita que comentaste que regresamos a a la seidad los que vayamos atrasados que no no estemos al 100% ya capacitados para poder brincar también nos iremos así o pasaremos a otro a otro universo mira cuando venga el momento de de que venga el Mahapralaya pues nos iremos como al nivel de desarrollo que tengamos no podemos ir suponte que logramos superar la etapa humana y ya estamos en alguna jerarquía angélica por decir algo porque decidimos entrar a al trabajo de constructores y si en ese momento nos viene el Mahapralaya pues nos vamos así y estaremos en el Mahapralaya toda esa distancia que viene ahí mencionada de miles de millones de años en la noche de Brahma la noche para volver en el siguiente Mahabhambatara en una posición muy probable más elevada de la que yo estoy abandonando a las condiciones del nuevo Mahabhambantara esto nos abre una perspectiva a los estudiantes desde la enseñanza oculta inmensa sobre todo la convicción de que no termina la vida nuestra vida no termina con la muerte la muerte es una especie de experiencia vamos a decir un poquito complicada porque cambias algunas condiciones a donde vas va a estar como soñando pensando que estás dormido es como un sueño también la muerte ¿no? un sueño del que vamos a despertar cuando encarnemos nuevamente porque la mayor parte no estamos tan desarrollados y después de muchas veces hacerlo empezamos a ser conscientes del otro lado y aquí también y empieza nuestra verdadera desarrollo espiritual el sendero espiritual lo que quiero decirte es que los que no logremos de entrada salir por ejemplo de la etapa humana suponte que ahorita terminará el universo el Mahabhambantara llegar a su fin y entrar al Mahapralaya pues nos agarró a todos así como dice con los calzones en la mano a los humanos y ya nos agarró pues ahora nos quedamos de humanos entramos al Paranirvana ¿sí? a esa a ese estado de la Seida al absoluto pasamos ese periodo inmenso que no sabemos qué pasa porque yo ahí no me atrevo ni siquiera especular y volvemos otra vez cuando volvamos lo más probable que como cada encarnación excepcional excepciones hay pero encarna encarnación vamos ascendiendo porque vamos a completando elecciones probablemente volvamos en condiciones si somos humanos pues volvamos quizá en rondas muy elevadas de alguna humanidad o bajo condiciones quizás más superiores como el universo el nuevo universo será mejor así asumimos que el anterior es como una reencarnación de los universos como reencarnamos nosotros y vamos mejorando los universos también con sus excepciones ¿sí? porque ya no sé si las excepciones sean la regla y la regla y lo normal no sea porque hay más excepciones que nada pero en términos generales saldremos de la licenciatura llegará a lo mejor llegamos a a una maestría y así efectivamente ¿no? y si no pues te mandan a un a un estudio especial para que recuperes lo que no pudiste como todos ok eso lo decía Juan Viñas decía no se les hace a ustedes que estamos en somos todos una serie de de razas y pueblos que nos juntaron en la tierra porque nos reprobaron en otros sistemas universos y nos juntaron para darnos un cursillo de esos cursitos para ver cuántos salen de ahí de todos esos estamos aquí que somos muy flojos la mayoría ¿no? así es así es un cursillo acelerado un curso acelerado para ver si sacamos ahí algunos cuantos que más ok gracias gracias Isaac a ti a ti Luis solo una tal vez un detalle de sutileza cuando hiciste ese dibujo del uno en el no menos y el uno en el fenomenal podría ser de repente en el nominal digamos aritméticamente un cero el no manifestado para nosotros sí y de repente para diferenciarlo y ver que eso no está dentro de de lo que puede ser realmente la manifestación misma ¿no? ¿te refieres a el dibujo que hiciste del círculo que tenía dos círculos adentro con 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 un triángulo en medio antes 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 más antes ¿no? no sé por qué para este a ver tengo el móvil lo tengo yo ¿te diga el número de la página? este 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 sí lo que digo es solamente algo que de repente no va a valer el concepto pero me parecería tal vez por aritmética o ajustándonos un poco a la matemática este que el el primero el que tiene la estrellita sería el cero y el otro el uno que siempre hemos conocido podría ser algo más este digamos e incluso de que no se va a manifestar en este en esta en este la estrellita yo la quiso utilizar para simbolizar al logo sin manifestado ¿sí? pero tras de él aquí deberíamos poner otro círculo que es el mulaprakriti y atrás está la seida ¿sí? atrás está la seida atrás todo esto negro que ves alrededor es la seida y este universo que tiene aquí el cordón de los ángeles o el cordón no se pasa dice la la enseñanza que los lipica trazan otro cordón alrededor del triángulo donde están los espíritus más puros para que los demás seres que suben y bajan no penetren a este nivel y yo lo interpreté que puede pasar tanto en el primer uno como en el segundo uno del del universo fenomenal del que estamos nosotros y que le llama el el universo material ¿sí? este es el de la luz y este es el de la oscuridad pero ya es una interpretación mía sí solo es una interpretación también mía no no solamente era por verlo digamos o diferenciarlo en lo que corresponde a qué cosa es cero y qué cosa es uno ¿no? sí podrías manejarse se podía manejar aunque yo lo lo vería como uno en la unidad ¿sí? que todo lo contiene el cero pudiéramos asignárselo a este a la mula para crítica que está atrás que acuérdate que es un velo ¿sí? perfecto que impide que los mismos logos puedan penetrar en el en el lado de la seidad del absoluto ¿no? y eso es solamente existe esta composición en el primer universo en la primera en el en el universo nominal o sea en los porque en el en el fenomenal ya no hay la intervención de la del padre aquí nomás está la madre inmaculada porque ya la materia está activada espiritualmente en este universo y cuando pasa acá ya no más se fluye por eso dicen que el universo es femenino en el nuestro pues sí ¿sí? es la gran madre pero la gran madre ya tiene toda la materia por eso dicen los maestros ¿no se imaginan ustedes que todo es de materia? todo está hecho de materia pues sí porque la materia y el espíritu son lo mismo pero desde un punto de vista de vibración es más densa para nosotros no sé si me están siguiendo sí, sí, sí dale te entiendo gracias Luis a ti gracias a ti gracias a ti